¿Qué es lo que te da la mayor distinción en una universidad? Ni qué decir, tiene que tener la mayor distinción en una universidad. Y esta es la primera, el primer doctor en honoris causa que me dan. Y encima en mi tierra, pues te puedes imaginar la satisfacción que eso produce. Uno no puede aspirar a más, desde mi punto de vista. Esto es algo que supera a cualquiera, a menos que seas de cartón y plástico. Plástico para que te impermeabilice y cartón para no sentir todo lo que se siente cuando uno recibe halagos y miradas de satisfacción por parte de la gente que te rodea, incluso de admiración. Eso es muy fuerte. Eso a nadie que le pase, evidentemente, cuando te pasa una vez, lo llevas bien, cuando te pasa todos los días durante dos años, llega un momento que te supera. Mi máximo lo tuve hace 14 años, cuando descubrí que tenía entre manos un sistema de conmemoria, que las bacterias tenían en memoria. Y eran capaces de defenderse gracias a ese aprendizaje de sus antepasados, de posteriores invasores. Eso para mí fue muy grande en su momento y se superó eso, hija mía. No sé de dónde vamos a llegar. En microbiología, que es lo mío, aunque parezca mentira, se pueden utilizar y se están utilizando hace mucho tiempo estas herramientas para la identificación de aislados, de microorganismos, sobre todo patógenos. Es decir, para saber cuál es el origen de un brote, de una enfermedad. Vamos a pegar un pequeño salto, un gran salto. De los microorganismos, de los seres vivos más pequeños, nos vamos a dar los más grandes. Estas herramientas se pueden transferir a células eucariotas de plantas y animales. Y ahí se puede, inicialmente, modificar ese libro de texto de cualquier ser vivo casi a tu antojo. Puedes hacer lo que quieras. Es decir, eliminar información, añadir información, cambiarla de sitio. Como se tratara de un texto, puedes subrayarlo, ponerlo en negrita, en cursiva, cambiar un párrafo por otro, eliminar páginas e introducir no información. Es decir, editar la información genética de cualquier ser vivo. Y esto implica que se pueden curar enfermedades, se pueden identificar cuáles son los determinantes del sabor de los tomates, ¿verdad? Y casi cualquier cosa que te puedas imaginar, teniendo en cuenta que, precisamente, los seres vivos funcionan gracias a esa información en forma de ADN. Un compañero que llevaba años intentando reproducir determinadas enfermedades de humanos, concretamente albinismo, en ratones. Llevaba años y no había manera. Cuando descubrió CRISPR, dos o tres meses después, lo había conseguido y no solamente lo había conseguido, sino que había obtenido material para trabajar, según él, durante 30 años más. Yo soy profesor de universidad y, además, defiendo la educación pública. Entiendo que es absolutamente necesaria y también la investigación en los centros públicos. La Universidad Española se hace muy buena investigación a pesar de los pesares, a pesar de que es bastante difícil. La investigación, cuando no se lleva a cabo una investigación en los laboratorios, no se percibe por parte de la sociedad directamente y no se queja nadie. Algunos nos quejamos siempre que podemos y nos dicen que sí y nos miran con buena cara, pero luego no ves un resultado. Y eso es lo que tienen que hacer, o sea, ser conscientes de la realidad. Mirar a otros países donde la inversión e investigación se han multiplicado por 10. Mirar a otros países donde la inversión y investigación se han multiplicado por 10.